Quemar un alto nivel de calorías para bajar de peso y tonificar tu cuerpo ahora es posible con la bicicleta elíptica BH Múnich E100. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hagan comprar este producto en el link que te dejo en la descripción en este vídeo. Además si entras al link que te dejo en la descripción podrás ver el precio de este producto en oferta. Su estructura robusta y elegante está diseñada para soportar usuarios de hasta 120 kg de peso. También cuenta con ruedas de transporte y un soporte para móviles tablet para que puedas ver tu serie favorita o escuchar música mientras entrenas. La zancada de 34 cm con superficie antidilisante está diseñada para proporcionar un espacio cómodo y seguro durante todo el entrenamiento. El tamaño de los pedales y el volante de inercia de 12 kg garantizan un movimiento continuado, suave y sin saltos. La resistencia magnética de la Múnich E100 es una excelente opción si estás en la búsqueda de un modelo silencioso con movimientos suaves y fluidos. Asimismo, la resistencia puede ser ajustada manualmente en cualquiera de sus 24 niveles de resistencia. La zancada de este modelo de BH es de 34 cm, una zancada no muy amplia que limita el uso de usuarios con una estatura no muy alta, pero que si no es el caso, conseguirás una zancada natural y de calidad para realizar entrenamientos intensivos sin el problema. Podrás utilizarla tanto el manillar fijo como los bastones según quieras realizar el entrenamiento, estando ambos bien situados con lo que lograrás una postura cómoda y efectiva para sacarle el máximo partido a tu entreno. En cuanto a los pedales, son de tamaño considerable y cómodo, por lo que te sentirás bien sobre la elíptica mientras realizas tu sesión. La pantalla retroiluminada y la elíptica cuenta con todos los parámetros básicos para conocer tu entrenamiento, el tiempo de entrenamiento, la distancia recorrida, la velocidad alcanzada, las calorías quemadas, el nivel de intensidad y las pulsaciones cardíacas. Y para reducir tu nivel de estrés, tonificar tu cuerpo, quemar calorías, etc. esta máquina cuenta con 12 programas preestablecidos de entrenamiento, de los cuales 4 de ellos son perfiles personalizables según los gustos de cada usuario. Y bueno, si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver tus resequitas antes de comprarla. Gracias por ver esta final y recuerda suscríbete al canal de youtube para no perderte las próximas ofertas vayamos siguiendo.